Hoy al comienzo de la semana nos regala el Señor, como siempre, esa fuente inmensa de su Palabra, tan llena de amor, tan llena de misericordia y verdad. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, de los versículos 13 a 21. En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó, Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y dijo a la gente, Miren, guárdense de toda clase de codicia, Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, Derribaré los graneros y construiré otros más grandes Y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo, Hombre, ya tienes bienes acumulados para muchos años, Túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí Y no es rico ante Dios. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Acumular Sí, a todos nos toca a veces acumular Para guardar, para cuidar Pero lo que el Señor nos dice es Pero hay que tener desprendimiento Es decir, hay que saber que todas las cosas No son solo para uno Sino para que otros las disfruten Yo diría que así como la belleza de estas plantas No son para uno solo Sino para poder disfrutarlas Y para ello hay que desprenderse Para ello yo puedo entonces Tomar uno de estos bellos tallos Y regalarlos aquí y allí Y me estaré desprendiendo O sea, el Señor nos pide entonces Una generosidad inmensa Y que comienza Desprendiéndose de la vida Dando la vida por el bien de todos Hoy celebra precisamente la iglesia La fiesta de San Ignacio de Antioquía Me parece importante porque Él fue un obispo y mártir Imagínense Por allá Por el año Treinta y cinco Y este hombre murió en el año Noventa y ocho O sea, está fresco El Evangelio Está fresca La presencia de Jesús En este mundo Entre sus discípulos En la primera comunidad Están viviendo ya La frescura de una iglesia Que van haciendo A través de la palabra De la memoria Del recuerdo Y sobre todo De la celebración Y del testimonio de vida Pues San Ignacio de Antioquía Él es apresado Él es el segundo sucesor De San Pedro En el pastoreo De la iglesia de Antioquía Él fue condenado a morir Devorado por las fieras Allá en Roma En el Coliseo Y mientras iba Él decía Yo estoy feliz Porque seré como trigo Porque al devorarme Las fieras Y triturarme Me sentiré como el trigo Que es molido Para ofrecer La hostia al Padre ¿Qué ofrecimiento Tan grande De la vida Al Padre? Al Señor Pues bien Que nosotros entonces Sepamos Ofrecer Nuestra vida Entregarla Donarla Siempre Ser desprendidos Que lo que tenemos Lo agradezcamos Pero lo compartamos Que nos bendiga El Señor En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Sincronización